Música Seguimos bailando, un día de ahora, y no me suena, me suena. Sube al escenario, para gozar, para bailar, para gozar. Para cantar, para gozar, para bailar. Sube al escenario, para bailar. Para bailar. Sube al escenario, para bailar. Sube al escenario, para bailar. Sube al escenario, para bailar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.